Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manena Manotú, y el día de hoy les traigo un invitado súper especial que estoy segura que varios de ustedes les va a encantar. Con ustedes, Memo Rojas. Bienvenido al podcast, Memo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes en la Girl Talks F1. Muy contento de platicar y todo muy bien, gracias. Perfecto. Oye, bueno, tú la verdad es que tienes una trayectoria súper larga que empezaste a correr en los karts precisamente en 1993 y a los dos años fuiste campeón nacional. Pero vamos a empezar un poquito por atrás y precisamente uno de mis seguidores en Instagram, su nombre es el siguiente, PajoRam09, te tiene la siguiente pregunta. Antes de empezar un poquito a hablar de tus categorías, de todas las categorías donde has competido, ¿en cuál correrías para siempre? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! Pues he tenido la fortuna de correr en múltiples categorías. La verdad que mi paso por el kartismo, por los autos fórmula, estuve ahí tratando de llegar a la Fórmula 1 en un momento de mi carrera. Estuvimos cerca, no se logró. Y luego la migración a autos prototipo, en Endurance Racing, obviamente me ha permitido manejar todo tipo de autos. Entonces, mira, la verdad, yo creo que donde estoy ahorita en el MP2, en el Campeonato Mundial de Resistencia, creo que sería esa mi elección, porque bueno, de los autos que he competido, pues quizá es el más avanzado tecnológicamente, porque es el más actual. Y bueno, disfruto mucho correr autos veloces y que tengan avances tecnológicos. Así que creo que sería ese. Me encantó tu respuesta. Y antes precisamente de entrar a todo esto de Endurance Racing, lo que mencionaste tú es un tema que de verdad quiero tocar, toda esa trayectoria como a la Fórmula 1, ya que tú formaste parte de la Fórmula 2 mexicana y de la Fórmula 3, en la cual llegaste a ser subcampeón. ¿Qué fue lo que sentiste? O sea, porque todas las categorías donde has corrido prácticamente han sido carros diferentes. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, pero también dinos cuál ha sido el tipo de carro que se te ha hecho más difícil manejar. Pues mira, efectivamente, en el camino, cuando iniciaba mi carrera, pues trataba de, mi objetivo principal era llegar a la Fórmula 1. Entonces enfoqué mi carrera en las diferentes carreras de autos Fórmula. Eventualmente emigré a Europa. Estuve competiendo en la Fórmula Renault V6, que es lo que actualmente es ser el equivalente como a la Fórmula 2, que antes no existía. Y bueno, la verdad, los autos Fórmula, conforme va subiendo de categorías, el estilo de manejo es muy similar. O sea, un auto Fórmula sí tiene variaciones de categoría a categoría, pero el estilo de manejo es muy similar. Después, cuando migré a autos Prototipo, también hubo un proceso de adaptación, pero un prototipo está diseñado como un fórmula en cuanto a distribución de peso. Tiene el motor atrás, la transmisión también está atrás. El cockpit o donde va el piloto es muy similar al de un auto Fórmula, nada más que siempre he dicho que un auto Prototipo es como un auto Fórmula, pero con carrocería. Es la única diferencia, pero en cuanto a diseño, suspensión, manejo, es muy similar. Pero donde sí le batallé y me costó trabajo fue cuando fui invitado a correr las 24 horas de Daytona para Ferrari. Corrí en un auto GT. Nunca había hecho una carrera en auto GT y se me dificultó porque son autos que se asemejan más a un auto de calle. Y bueno, tiene la distribución de pesos distinta, la forma en cómo rola. Pero el más difícil de todos fue cuando corrí la carrera panamericana. La corrí en autos to the Baker de no sé qué año, de los 50. Eso sí, ahí sí. Fue como subirse a la máquina del tiempo e ir atrás 50, 60 años y acostumbrarme a autos con cero tecnología. Claro, me imagino que ese ha sido como de los mayores retos. Y algo que también pudo a lo mejor haber sido un reto para tu carrera fue precisamente tu participación en la película The Cars. Aquí les voy a poner el clip para que lo vean. ¿Qué es eso? ¡No, Mate! ¡Hey, McQueen! ¡Estamos aquí! ¡Luis! ¡Hola, amigo! ¡Memo Rojas! ¡Hola, Rayo! ¿Qué te parece esta fiestecita? Cuéntanos de toda esta experiencia y también quiero saber porque, a ver, tú eres piloto, no necesariamente eres actor. ¿Tuviste que grabar varias veces ese doblaje para que quedara perfecto? En varias veces, bueno, miles de veces. La verdad que fue muy padre la experiencia porque los que, bueno, hayan visto la película completa o el clip de mi escena, pues es una escena muy sencillita donde, bueno, Disney no solo me invitó a hacer el doblaje, sino hay un carrito mexicano que se llama Memo Rojas y está pintando los horrores de la bandera de México que está increíble. Y sí fue, me pusieron un coach de doblaje y todo el tema del doblaje, pues era, tú pensarías que tienes que hablar normal, pero no, como es una caricatura, tienes que hablar, pues ahora sí que caricaturesco, exaltando todo, hablando así, exagerado, como una caricatura, ¿no? Y yo al principio, pues mi línea era a lo mejor muy seca, ¿no? Así de, hola, rayo, ¿qué tal? ¿Qué tal esta fiestecita? Creo que era muy bien. Sí, como si lo estuvieras diciendo tú a algún amigo o algo así, ¿no? Seco. Y no, tenías que hablar así, muy exagerado y caricaturesco. Entonces eso fue, quizá el reto mayor, pero fue muy divertido y ya verlo en pantalla, en los cines y todo, fue increíble. Es que está lo máximo. Y te voy a decir yo algo, la verdad es que ese era de los clips que yo siempre buscaba en internet, hasta que, bueno, por fin tuvimos la oportunidad de tenerte aquí en el podcast. Te conocí en persona, eres de las pocas personas que he conocido antes de entrevistarlos. Nos conocimos hace unos días en Pastejé, justamente, súper evento, estuvo padrísimo, manejaste uno de los Bull. Cuéntanos un poquito de esto también, ¿no? O sea, tú eres toda una celebridad, haces de todo. Pues sí, le hacemos ahí un poco de todo, y bueno, obviamente Pastejé, junta a lo mejor de la industria automotriz. En este caso, tuve la oportunidad de ser invitado por los organizadores y también se cumplió el décimo aniversario de Bull, esta gran marca mexicana que casualmente los fundadores de Bull, Memo Echeverría y Iker Echeverría, son grandes amigos de la infancia. Nuestros padres fueron amigos. Ellos se dedicaron al tema de la ingeniería, más que nada, llevaron el tema de la manejada, y es muy bonito, pues ahora nos conocimos cuando teníamos siete, ocho años, somos amigos desde la infancia. Felicitos. Y ver que ellos han sido tan exitosos en la parte de ingeniería, en el desarrollo de su auto, de su marca, y bueno, yo haciendo lo mío como piloto, pues solamente siempre hemos coincidido en eventos, en actividades, hemos hecho ya muchas actividades juntos, y siempre es muy grato estar con ellos, y sobre todo celebrar ese décimo aniversario que tanto se lo merece. Sí, y la verdad es que la colección está bastante padre, basada precisamente en el Gran Chelem, que es la pole, el líder, el ganador, y la vuelta rápida, pero Memo, aquí estamos por ti, así que hablando precisamente de éxitos, tú no te quedas nada atrás, y voy a tener que leer la lista, porque lo que has logrado es bastante largo. Gracias. Has sido cuatro veces campeón del Series de Autos Deportivos Rolex, tres veces de las 24 horas de Daytona, y aparte dos veces de la European Le Mans Series. No, Memo, o sea, es que has logrado lo que has querido en tu carrera, y la verdad por eso te tengo que felicitar, pero tú cuéntanos un poquito de la diferencia, de esa primera victoria, o ese primer campeonato que lograste, ¿cómo se siente a hoy en día? Obviamente, ese first siempre es bastante especial, pero tú te sigues emocionando cada vez que logras un nuevo campeonato, año tras año, después de una trayectoria tan larga. Pues mira, la verdad que eso sí, no sé, no sé a qué se deba, pero sigo tan motivado, y trabajo tan duro, como cuando empezabas, recién salido de los Bocards, y tenía el sueño de ser piloto. Algo que ha caracterizado mi carrera, es que pues, he tenido una trayectoria muy exitosa, siempre peleando podios, campeonatos, triunfos, y eso me ha mantenido vigente tantos años, ya tuve una, he tenido una carga bastante larga. La verdad, sí hay diferencias de ese primer campeonato al de ahorita, y la principal diferencia es, bueno, las similitudes que siempre, todos se disfrutan igual, a mí me da la misma emoción ganar un campeonato hoy en día, que cuando fue mi primero. Lo que sí es que, la forma como lidias la presión, como administras la presión, sí es muy distinta. Como que vas madurando, digamos, ¿no? Sí, 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 yo me acuerdo en el primer campeonato, en la última carrera del año, creo que no dormí en una semana, y la noche anterior, peor, y era, había mucha presión, y hoy en día, habiendo logrado, pues, ya, varios títulos, y con la experiencia que tenemos, administras mejor esa, esa presión, de forma positiva, y, y pues ya, ya no te intimidas tan fácil, ¿no? No, y me encantó tu respuesta, y fíjate que, hablando de un tema que está un poquito de moda, y que he tenido la oportunidad de hablar con otros pilotos, es precisamente, todo eso de como, la salud mental un poquito, ¿no? Que yo creo que es algo de lo cual, nosotros como espectadores, no nos damos cuenta de cuánta presión, de verdad, están sintiendo los pilotos detrás de, porque, saben, esconderlo bastante bien, o sea, yo creo que, nadie jamás imaginaría cuánta presión, siente un piloto, al estar en una carrera, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa por tu mente, precisamente, esos 5 a 10 segundos, antes de que empiece la carrera, que yo creo que, casi, casi, se siente más largo, que toda esa hora de preparación, pues, es una gran pregunta, fíjate, nunca me la habían hecho, y, y creo que, son las cosas que menos se ven, no se ven en tele, no se ven en redes sociales, y es de las cosas que, quizá más nos cuesta trabajo a los pilotos, es administrar, el aspecto mental, al final del día, el autonadolismo, es un deporte de precisión, es físico, es muy físico, hoy en día, tenemos que estar preparados, pero si tienes cubierta, la parte física, lo que realmente, define, tus resultados, es tu, tu, tu precisión, y tu presión, va ligada, a tu capacidad mental, y, y obviamente, muchas de las decisiones, que tomas en pista, tienen que ver, con cómo administras la presión, cómo manejas, administrar los riesgos, sobre todo, porque al final del día, a nosotros, cuando nos pagan, por tomar riesgos, y por administrar riesgos, riesgos calculados, obviamente, un riesgo mal calculado, acaba en un choque, que pasa también, eso es lo más difícil, tú tratas de ser, de no mostrar, de tener, como dicen en inglés, el poker face, nunca muestras, tus debilidades, sobre todo, ante tus rivales, a tus patrocinadores, tú tienes que verte siempre, a tope, pero créeme, que tras, tras bambalinas, hay muchos momentos, donde, pues, te, el golpe, quieres golpear algo, quieres sacar, todo, hay veces, que, lidiar, como te dije, con la presión de, puede ser de un campeonato, de una carrera importante, o a veces, cuando estás, tienes una mala temporada, y tus patrocinadores, están a punto, de abandonarte, por falta de resultados, que nos ha pasado a todos, uf, es, es bien complicado, y eso no sale, no sale en Instagram, en Instagram, solo sale la, sí, lo bonito, claro, por supuesto, porque aparte, esto es como otro aspecto, de los pilotos, yo siento que cuidan bastante, su imagen, de lo que publican, en redes sociales, y precisamente, está ligado con eso, ¿no? Todo esto de, lo que no se ve, en las redes sociales, y es algo, pues, ya muy, de esta, era nueva, los millennials, la gen Z, y todo eso, otro tema, digamos, y cuéntame tú, hablando precisamente, de tantos cambios, ahorita, en el 2023, vas a estar, precisamente, corriendo, el campeonato mundial, de resistencia, de la FIA, pero ahora, con el Alpine, Alph Team, cuéntanos un poquito, de todo esto, pues, muy contento, la verdad, que, es mi primera participación, en el mundial, de resistencia, ya gané el campeonato, desde el europeo, dos veces, pero el mundial, me falta un, y, pues, con la novedad, de que, fui fichado, por Alpine, que es, bueno, el equipo, satélite, del equipo, de Alpine, de Fórmula 1, nada más, que este es, el de Endurance, de Le Mans, y un gran equipo, un equipo muy grande, con muchas ambiciones, donde yo espero, pues, tengamos un gran año, ya iniciamos, la temporada en Seabring, hace, hace 15 días, tuvimos mala fortuna, se descompuso el auto, tuvimos una falla eléctrica, que, nos dejó fuera de la carrera, mientras, peleábamos el cuarto lugar, pero bueno, parte de, parte del show, parte del automovilismo, y, y apenas empieza esto. Exacto, es que para mí, es de los deportes, más impredecibles, sobre todo, en categorías, diferentes, y con equipos nuevos, esto es a mí, la verdad, algo que me encanta, y otra cosa, que se me hace muy padre, de las nuevas ceras, del automovilismo, es que ya hay varios equipos, en diferentes categorías, algo que normalmente, no se solía ver, en los tiempos de antes, tal como es el caso, ahorita decíamos, de Alpine, o de McLaren, que también están en la IndyCar, el caso de Red Bull, que se encuentran en MotoGP, también, esto es algo que a mí, me encanta, y tú, ¿has tenido alguna vez, la oportunidad, como precisamente, de estarte rotando, entre categorías, con algún mismo equipo? Categorías como tal, o sea, sí he corrido en diferentes categorías, pero no quizá, con el mismo equipo, así que, en este caso, en este caso, con Alpine, pues, Alpine, tiene equipo en Fórmula 1, y en Endurance, pero bueno, si un día me dejan manejar, el Fórmula 1, yo feliz. Eso está, la siguiente cosa, en tu bucket list, y hablando un poquito de Fórmula 1, precisamente, hemos visto como, bueno, el año pasado cambiaron las regulaciones, ¿no? y este año, cambiaron un poquito otra vez, pero, en teoría, todos los equipos, deberían de tener, un carro similar, digamos, ya que tienen el mismo presupuesto, pero las dos carreras, que hemos tenido, han sido, los mismos resultados, de podio, y los mismos resultados, de prácticas, que han sido, Fernando Alonso, Max Verstappen, y Checo Pérez, ya siendo honestos, como en esa época, del reinado de Mercedes, ¿no? ¿Tú crees, que los resultados, sí puedan variar mucho, en lo que queda de la temporada, o que va a ser un poquito, una temporada, un poco monótona, digamos? Mira, yo creo que, a pesar de que todos, que hay un, un límite presupuestal, que está enfocado a, a, a ser más competitiva, la categoría, es muy normal, en automovilismo, que no todos, con el mismo presupuesto, hagan lo mismo, o sea, eso siempre ha sucedido, es más. Claro, por los ingenieros, más que nada, ¿no? También. Ha habido situaciones, inclusive, donde equipos con mayor presupuesto, o con menor presupuesto, más bien, hacen más que equipos con más presupuesto. Al fin del día, yo creo que el elemento, el capital más valioso, de un equipo de Fórmula 1, es el capital humano, y lo que hace la diferencia, no es el dinero, claramente, sino, es la, la gente, el equipo que logre conjuntar, a los cerebros más grandes, dentro de la Fórmula 1, ingenieros, mecánicos, etcétera, van a poder desarrollar un auto, con el mismo presupuesto, yo, si yo a ti te doy 10 pesos, y yo tengo 10 pesos, y nos vamos a ver, quién diseña, el, el, el avión de papel, que vuele más lejos, te puedo apuntar, no necesariamente, van a volar igual, nuestros avioncitos, sabes, y es un, 100%, ahí es donde entra la ingeniería, así que te digo, tú me ganas, te doy la victoria, desde ahorita, todo ese ejemplo, bueno, es una forma de verlo, y claramente, Red Bull, pues, con el equipo que tiene, de ingeniería, liderado por Adrián Neu, y pues están haciendo, un buen trabajo, 100% de acuerdo, y fíjate que, siento que es un poquito, lo que pasó, con Aston Martin, esta temporada, que tuvieron la fortuna, de tener a, pues, un ingeniero, bastante inteligente, uniéndose al equipo, John Fallon, el cual, precisamente, era la mano derecha, de Adrián Neu, y yo creo que, sí, ha de haber traído, un poquito, de tecnología, de Red Bull, al equipo de Aston Martin, tú, qué opinas, a 100%, no hay duda alguna, o sea, no es coincidencia, que Aston Martin, de pronto, empiece a andar rápido, no sé, hace cuánto, él salió del equipo, que normalmente, los equipos, en los contratos, desde el personal técnico, les dan una, un año, de vacación, digamos, ¿no? Sí, claro, vacaciones pagadas, para que no, esos secretos, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro, que cuando este ingeniero, salió de Red Bull, el auto actual, ya, ya está bastante desarrollado, entonces, seguramente, se llevó, algo de información, ¿no? Claro, por eso, bueno, ya sabemos que, como todo en la vida, siempre hay un poquito, de drama, para agregarle, esa chispa de emoción, y justo al principio, de la temporada, había un poquito, este problema, de que Red Bull, estaba considerando, tomar cartas, en el asunto, gracias a Dios, todo se arregló, tras bambalinas, pero hablando, de unpopular opinions, o bueno, como se traduciría, en español, las opiniones, no populares, que en este caso, sería más bien, la opinión popular, va a ser, un jueguito, bastante expreso, en el que yo te voy a hacer, cinco, cuatro preguntas, perdón, y tú tienes que escoger, una cosa, o la otra, ¿estás listo? Ok, circuito clásico, Monaco o Silverstone? Monaco. Piloto legendario, Schumacher o Senna? Senna. Wow, opuestos, circuitos, callejeros o técnicos? Técnicos. Ok, y jefe de equipo, Christian Horner, y Toto Wolff. Christian Horner. Muy bien, y hablando precisamente de eso, ¿cuál sería, un circuito de la Fórmula 1, en el que a ti te encantaría correr? Prácticamente, todos los circuitos europeos, los conozco, he competido en ellos, quizá, algún circuito que me llame la atención, que no he corrido aún, ah, creo que me encantaría correr, en el circuito de Las Vegas, nuevo, que nadie ha corrido. Ahí sí, nadie de nadie, y esto es algo que a mí me da muchísima risa, porque desde hace siglos, le preguntaban a los pilotos, ¿qué circuitos les gustaría que hubiera en la Fórmula 1, y Las Vegas, yo creo que fue el más votado. Sí, lo vi esa entrevista, la verdad que además, digo, todavía no lo hemos visto físicamente, pero he visto mapas del circuito, y bueno, la gente que ha tenido la oportunidad de conocer Las Vegas, el circuito de ilusión, realmente en el strip de Las Vegas, en donde están los hoteles más importantes, pasando por las calles más emblemáticas, entonces, o sea, creo que va a ser una locura, a nivel hasta, de paisajismo, ver los coches de Fórmula 1, rodar en las calles de Las Vegas, la verdad, creo que va a ser increíble. 100% de acuerdo, va a ser algo bastante emocionante, y tú, sin contar la Fórmula 1, ¿alguna categoría en donde no has corrido tan bien, que te gustaría correr? Y la IndyCar, hubo muchos años donde estuve tratando de correr IndyCar, no se dio las oportunidades, pero la IndyCar y las 500 millas de Indianapolis, se quedan ahí en el bucket list también. Bueno, las 500 millas todavía podrías, ¿no? Y hasta IndyCar también. Sí, nada más, pues, ahorita mi carrera ya está muy enfocada en autolimismo resistencial, entonces no es tan fácil hacer el switch, pero, pero bueno, si se da la oportunidad, yo feliz. No, bueno, y la verdad es que en lo que haces, eres el mejor, no por nada tantos campeonatos, así que, te soy el mayor de los éxitos en tus próximas categorías, y algún consejo que tú les podrías dar a todos esos pilotos, o a esos niños que quieren ser pilotos que van empezando. Pues, yo los invito a que sigan sus sueños, la verdad que, ni no hablo específicamente de automovilismo, cualquiera que sea el sueño de cualquier persona, yo siempre he dicho que tienes más probabilidades de ser exitoso si haces, si te dedicas a lo que amas, no tanto a lo que la sociedad o alguien te puede decir, ¿no? Entonces, si creen que su sueño o su vocación es el automovilismo, pues, háganlo con todo, el camino es más atropellado de lo que parece o de lo que sale en Instagram, la gente nos ve ahí en el podio festejando y viajando por todo el mundo, pero lo que nos sale a veces es todo este tiempo en hoteles, fuera de casa, fuera de la familia, que eso es mucho, es más de lo que uno creería y son años de muchos sacrificios personales. Entonces, no es para todos, hay muchos pilotos que se quedan en el camino por ser mente por, porque no están dispuestos al sacrificio. Así que, piénsenlo bien y si tienen las ganas, con todo. Buenísimo. Oye, ahorita que dices eso, esta es una pregunta que yo siempre he tenido. ¿Cómo le haces para lidiar con el jet lag? ¿Haces como alguna especie de meditación o psicología? ¿O cómo le haces para dormir o de plano no duermes? Cuando tienes que viajar de un país a otro. Mira, yo cada 15 días hago viajes intercontinentales, viajo para Europa prácticamente una o dos veces al mes. Entonces, es muy complicado. Sí, te acostumbras y más que en truco, tengo hábitos, es bien importante cuándo y a qué hora vuelo. O sea, siempre trato de volar de noche para dormir en el avión, porque si me aviento un viaje de día, luego ya no, ya no cachas también el horario. Entonces, trato de, de volar de noche y forzarme a dormirme hasta las nueve, diez de la noche. Y así con, tratar de ser disciplinado, porque si me quedo despierto tiempo o viceversa, si me duermo muy temprano, ya, ya valió. Ese es un excelente tip, la verdad. Algo que yo creo que a muchos les podría servir también para muchos ámbitos de su vida, no solo de las carreras. Pues Memo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos diste el día de hoy. Estoy segura que la gente va a quedar encantada de estarte escuchando, sobre todo los consejos y saber un poquito más de tu, de tu trayectoria. Y te deseo el mayor de los éxitos en lo que se viene prontamente en el futuro. Muchas gracias y un placer estar en tu programa. Y muchísimas gracias a todos ustedes igual por haber llegado al final de esta entrevista. Y nos vemos a la próxima en Un Girl Talks Formula One. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video